¿Quieres trabajar en el contexto sanitario como técnico auxiliar de cuidados de enfermería? Para cursar esta titulación podrías inscribirte en un centro educativo que incluya este título dentro de su oferta formativa o preparar las pruebas libres que te permitan obtener la titulación oficial a través de un examen teórico y o práctico de cada uno de los siete módulos profesionales que componen dicho ciclo formativo. En Master D te ayudamos a preparar los exámenes de pruebas libres que organiza cada comunidad autónoma. Para ello te ofrecemos todos los materiales necesarios además del apoyo y asesoramiento de profesionales expertos en la materia y con una dilatada experiencia en el sector. Asimismo contamos con una especialista en legislación sanitaria. A través de nuestra herramienta tecnológica el campus virtual tendrás a tu disposición recursos como casos prácticos, baterías de test y clases en directo entre otros. El sector de la salud tiene una gran demanda y uno de esos puestos podría ser tuyo. ¡Infórmate! ¡Infórmate!